Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien también, contento de coincidir esta mañana. ¿Qué? Bien, muy bien. ¿Y a ti? Con el calorón. Híjole, no terminamos de acostumbrarnos los sonorenses, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Porque todos los años es lo mismo. O te recuerdas algún año en el que no hayas sentido calor en hermosillo o en casi todo el estado. No, pues no. Y de esas maneras nos sigue sorprendiendo. Y de cualquier forma sigue siendo como el tema, qué calor. O sea, mi hijo ayer me habló para el cine, mamá, no aguanta el calor. Pero pues vives ahí, ¿no? Es algo que, pues ya, yo creo que yo no estoy en hermosillo. Cuando les cuento a mis compañeros y a mis amigos aquí, las temperaturas que logramos alcanzar, ya no se lo pueden creer. Acá, en el centro del país, 32 grados, ya están deshidratados. Sí. Y nosotros, si o sea, está rico, 32 grados, está bien todavía. Entonces, no se imaginan lo que es vivir un día en 50 grados, en 48 grados, que pareciera, para quien no vive en hermosillo, parece imposible. Ahí dice, ¿cómo? Y la pregunta que me hacen es, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para vivir así? Y esa fue la pregunta que hicimos. ¿Qué haces para aguantar el calor? ¿Cómo te cuidas del calor en hermosillo? ¿Tú cómo te cuidas, mamá? Híjole, pues, este, huyendo de la intemperie lo más que pueda. Salir. Sí, pues, este, poner las actividades lo más tarde posible, lo más temprano posible, ¿no? Pero bueno, a veces es muy difícil, a veces es muy complicado, pero, este, ¿cómo? Pues, este, usando bloqueador solar. Debería de ser así. Imagínate, tú puedes ser privilegiado de trabajar dentro de una cabina de radio. Claro. ¿No? Pero quien tiene que trabajar en la calle, ¿no? Imagínate, los vendedores, vas al centro, por ejemplo, la gente que está ahí vendiendo comida, ¿no? Las personas, los camiones, los choferes, que tienen que estar en el tráfico y en ese calor, pues, tienen que hacer algo extraordinario. Entonces, bueno, hicimos justamente esa pregunta, ¿qué cuidados tienes con el calor? Fíjate que aquí entrevistamos 70 mujeres, 70 hombres, todos mayores de edad. Y hay bastantes diferencias entre lo que hacen las mujeres y los hombres. Eso me llamó mucho la atención, por eso te voy a presentar los resultados por separado. La primera cosa que los hermosisienes hacen para cuidarse de los golpes de calor, del calor del hermosisio, es tomar mucha agua. O sea, pues, yo tomo mucha agua. Eso es lo que nos contestan. Ahí está muy parejo. 81% de las mujeres dijeron, yo tomo mucha agua. 98% de los hombres dijeron, yo tomo mucha agua. Pero los hombres como que toman más agua que las mujeres, por alguna razón hay más hombres, pero no es tanta la diferencia como no. La segunda respuesta fue la que tú me acabas de decir. Pues, trato de no exponerme al sol, ¿no? No salir en las horas en las que hace más calor. De ahí, fíjate la diferencia. Esa respuesta fue 71% de las mujeres dijeron eso. Y solamente el 46% de los hombres dijeron, trato de no exponerme al sol. Entonces, probablemente, ya habría que hacer un estudio más profundo, probablemente ellos tengan menos opción para no tener que salir al sol que ellos. Puede ser la naturaleza de la actividad diaria la que pues obliga un poco más a los hombres que a las mujeres. Fueron 71 contra 46. La tercera respuesta que nos dieron es de plano no salgo. O sea, no es que sí salga pero me cuide de no salir a las horas, no es que sí salga pero me cuide de no estar en el sol, sino de plano no salgo de la casa. El 53% de las mujeres contestó eso. 38% de los hombres contestó otra vez. La cuarta y debería de ser de las primeras es uso bloqueador. De ahí, el 47% de las mujeres y 30% de los hombres debería de ser una cantidad muchísimo más alta usar bloqueador. O sea, ya ahora se habla mucho del cáncer de piel, por ejemplo. O sea, no nada más es ponerte morenito, o quemarte la piel, broncearte, sino las enfermedades asociadas a la exposición a estos rayos que son más graves que los que hacían los rayos de hace 20 años. Pero fíjate, ni la mitad, 47% de las mujeres, solamente el 30% de los hombres usa bloqueador. Creo que es algo que se debería impulsar un poco más. Y la quinta y última cosa que medimos en este zompeo es, acostumbra tomar suero o bebidas hidratantes, que también deberían de ser las nubes. Aunque la primera, pues tomo mucha agua. A veces el agua simple no es suficiente. Y acá, en bebidas como más especializadas para esto, solamente el 18% de las mujeres acostumbra a tomar ese tipo de bebidas. Aquí fue la única donde los hombres, bueno, la segunda, porque da el agua también, los hombres también es más grande que las mujeres. 27% de los hombres dicen que acostumbra a tomar bebidas hidratantes o sobres un poco más que las mujeres, pero también ya vimos que ellos se exponen más al sol que ellas, ¿no? Sin embargo, deberían de cuidarse también más. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Sí, pues interesante. Estas respuestas de lo que dicen los hermosillenses, los honorenses sobre cómo cuidarse de las altas temperaturas del sol y pues no hay de otra más que aguantar. En realidad no nos cuidamos, Juan Carlos. En realidad tratamos de evitarlo, pero si ya no lo puedes evitar, tampoco es como que la gente se esté cuidando mucho. Si no puedes evitar y no usas bloqueador, si no lo puedes evitar y no te rehidratas con algo más que agua, entonces pues no hay una cultura de cuidarse. Entonces somos sobrevivientes por causas graves, ¿no? Y porque ya nos nacimos ahí, vivimos ahí y pues tenemos que ajustarnos, pero deberíamos de ser un poco más conscientes. Muy bien, Cristina, estos resultados, ¿dónde los podemos encontrar? Arroba Crisago con doble S en Twitter, Métrica Investigación de Mercados en Facebook. Gracias, Cristina. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.